¡Oh, no! ¡Estamos en medio del mar en Roblox! ¡Nada lo puedo creer! Parece que estamos sobre un bloque, ¿no? Sí, pero también creo que podemos progresar y agrandar esta isla. ¡Destruiremos una civilización! ¡Sí! ¡Exacto! Menos mal que tengo a mis expertos en supervivencia de agarilio. ¡Exacto! Tienes que pillar madera con el hacha, Nacho. Madera con el hacha, así que así es como se agranda esto, ¿no? Pues voy a empezar a picar estos árboles. Hay que hacer la isla gigante y poder salir de aquí. Vale, ahora mismo tengo 150 de madera. Eso es muchísimo madera, chicos. ¡Ayúdame! ¡Oh, sí! Estoy picando todo lo que puedo, Nacho. Parece que aquí consigo 100 de madera y... ¡Espera! ¿Qué? ¡Puedo agrandar la isla! ¡Fíjate! Puedo ir comprando terreno. Justo así le doy a comprar y la isla se va haciendo más y más grande. ¿Lo ves? Así tenemos un bloque mejor. ¡Oh, sí, sí, sí! El bloque ya no es un bloque. Ahora son muchísimos. Hay que hacerlo lo más grande posible. Espera, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Hay una persona que se está ahogando! ¿Qué? ¡Hay que rescatarlo del tiburón! ¡Sí, Nacho! ¡Se lo va a comer! ¡Pero cómo lo rescato! Supongo que te va a usar estas barcas de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Déjame usarla! Espera, ¿por qué no me deja usarla, Dagar? ¡Ah, porque esa es la mía, Nacho! ¡En serio! ¡Pues iré a salvarlo nadando! ¡Me da igual que haya un tiburón! ¡No, vamos! ¡No! Tienes que hacer tu propia balsa, Nacho. ¡No, sí! ¡Ah! ¡Está mirando el tiburón! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, cómo me creo mi propia balsa! ¡No lo entiendo! Primero tienes que conseguir mucha más madera, Nacho. Tienes que ir haciendo lo que te dicen. ¡Ah, vale! ¿Ves cómo somos expertos en supervivencia? Sí, algo así me imaginaba. Así que déjame, porque ahora mismo puedo construir un muelle. ¿En serio? Entonces, con este muelle ya puedo poner un barco. ¡Sí, ya tengo mi primer muelle! Y pone que puedo construir una balsa justo en este momento. Así que me acerco y la balsa solo vale cero monedas. ¡Sí, la tengo! Muelle nivel uno y mi propia balsa. Aunque está encima de la de día. ¡Cuidado! ¡Hay que ir a salvar a la persona! ¡Vamos! ¡Corre, cátalo! Sí, está por aquí, pero no está el tiburón. Espera, ¿dónde está? ¡Oh, está detrás mío! Día, ayúdame, tengo que salvarlo. Le voy a dar a recoger. Muy buena. Y por aquí hay otra. La voy a recoger también. ¡Ah, corre, corre! ¡La estoy llevando! Pero qué raro. Está como triste. ¿Por qué está triste? Pero si te acabo de salvar. Desagradicida. Porque estaba perdido, Nacho. Tal vez tiene hambre. Claro, supongo. Así que será importante también controlar la comida y todo eso. Y ya estoy aquí de nuevo. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Es verdad! ¡Hay que invitar a la isla! Los isleños trabajarán por ti. ¿Qué? Ahora es una isleña. Se llama Sofía. Y ahora trabajo para ti. ¿Ves, Nacho? Está recolectando toda la madera que pilla. ¡Oh, esto es increíble! Y ahora puedo construir una cabaña para el primer isleño, ¿verdad? Así que solamente me pongo aquí y voy a poner la casa, pues, justo aquí debajo de mi propia casa. ¡Oh, aquí podrá vivir él! ¡Mira, mira, mira! Esto es genial. Vamos a asignársela. Vamos a poner por aquí a Sofía. Lo pongo. Y esta casa ya es suya. ¡Me encanta esto! ¡Vamos aumentando la civilización! ¡Sí, está muy feliz! Ya tenemos nuestro primer habitante. Pero, espera, creo que se está agarrando otro. ¡No, ahora es un hombre! Tenemos que salvar a toda la gente que está por aquí cerca. ¡No, no, no, no! ¡Que no se lo coma el tiburón! Aunque, ¿y si me quedo aquí durmiendo en vez de quedarme ahí? ¡No voy a salvar a este! ¡Tenéis que rescatarlo! ¡Ya voy, ya voy! Me voy a mi barca y voy a salir a rescatar al próximo. Aunque el tiburón espero que esta vez me coma. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, está muriendo! ¡Corre! ¡Oh, oh! Lo estoy evitando, lo estoy evitando. ¿Y cuál era el que tenía que salvar a este de aquí? ¡Vamos, ven aquí, amigo! ¡Lo he subido! Es un poco raro. Parece un hombre de negocios o algo así. ¡Qué extraño! Pues ahora será un isleño y será nuestro esclavo, ¡sí! ¡Sí, Lía, déjame hueco para pasar al puerto y... ¡Yo distraigo al tiburón! ¡Perfecto! Voy a ponerlo justo aquí. Ya tenemos un isleño más. ¡Oh, no! Creo que se lo acaba de comer. ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Ah, no! Está por aquí. Se llama Carl. ¡Hola, Carlos! ¡Mira qué majo! Está recogiéndolo todo. Espero que recoja mucha madera. En fin, ¿qué más cosas puedo construir? Tengo que construirle, por supuesto, una casa a Carlos. Así que se la pondré al lado de la de Sofía. Justo así. Claro que sí. Para que vivan juntos y quién sabe. ¿Y si se hacen novios o algo? A lo mejor tienen incluso hijos en esta isla. ¡Oh, no lo sé! Eso va a ser un poco raro. Así que genial. Nacho, también deberías expandir la isla y construir algunos cultivos. Ahora tienes que conseguir comida. ¡Sí! Fíjate, por aquí consigo madera y vamos a expandir un poco la isla antes de los cultivos. 60 de madera, 70. Tengo 6.000, así que puedo expandirlo muchísimo. Espera, ¿un cofre el tesoro? ¡Me ha dado monedas! ¿Qué? ¡Una moneda de oro! ¡Eso es buenísimo! Y seguro que nos viene genial para poder comprar cosas luego. Sí, vamos a expandir un poco más la isla. Y déjame ver que puedo construir un cultivo, ¿verdad? Tierras agrícolas. Creo que esta parte de la isla estará dedicada a los cultivos. ¡Esto está empezando a mejorar! ¡Qué bueno! Nacho, ahora tienes que asignar a alguien para que trabajen los cultivos. ¿No quieres trabajar tú, Lía? Por favor, por favor, se te da bien. No, yo prefiero ir a nadar. Vale, en fin, tendré que poner aquí a un aldeano. Así que voy a poner, por ejemplo, a ver quién se le da mejor los cultivos. Este se le da mejor pelear y al otro se le da también pelear. Bueno, voy a poner al chico a cultivar todo. Sí, 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 así conseguiremos comida. Así que, uy, hay que seguir tolando, hay que seguir tolando. Rápido, rápido. Rápido, espera, ¿qué? ¡Oh, están mirando dos personas más! ¿Qué es eso? Pero, qué raro, ¿por qué vienen? ¡Espera, un barco pirata! ¡Dagar, les están peneciendo! ¡No, no, no, hay que salvarlos de los piratas! ¡No, no, no! ¿Cómo los salvamos? Espera, no sé qué acaba de pasar aquí. Voy a aceptarlo, sí. He aceptado la ayuda de estos tipos. Aceptar y aceptar. Genial, ahora trabajarán para nosotros. O, o no, pone que son piratas. ¿Cómo que piratas, Dagar? ¡Ah, fíjate, un pirata! ¡Está aquí, pégale! ¿Dónde está? ¡Está atacándonos! ¡Es este de rojo! ¡Va a matar a mis aldeanos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Está aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Vale, he acabado con él y el otro, ¿dónde está? ¡No le veo, no le veo! Creo que era solo ese, Nacho. ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Me han dado 3.500 de madera! ¿Y sabes qué? Creo que para tener más madera todavía voy a comprar algo en la tienda. ¿Qué tal si me compro el pasivo? ¡Oh, Nacho! ¿Cuántos robux te vas a gastar? Son 400 y me da un poco más de madera. Así que voy a comprar este de 400 y luego compraré más madera aquí con robux. Como por ejemplo, 10.000 de madera. ¿Cuánto vale? ¡50 robux! Esto no es nada. Voy a comprar un poco más. Voy a comprarme 50.000 de madera. ¡200 robux! ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos a comprar todo lo que se pueda! ¡Hala! Se subirá súper rápido de nivel. ¡Sí! La verdad que esto es increíble. Así que todo el mundo a trabajar. Vamos a ver qué más cosas me pide hacer la isla. Porque si me acerco aquí... Espera, creo que puedo mejorar el muelle. ¡Fijaros! ¿Puedo mejorar el muelle o traer aquí una persona a trabajar? Como por ejemplo este. Lo voy a traer aquí. Y vamos a mejorar el muelle. 300 monedas. Espera, pone que tengo que mejorar mi casa antes. ¿Y cómo la mejoro? ¡Aquí! ¡Casa nivel 2! ¡Wala! ¡Hemos mejorado la casa del árbol! Esta sí que es una chulada, Nacho. Es como moderna, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora entonces ya tengo suficiente madera como para mejorar el muelle. Y espera, también puedo mejorar mi barquito. ¿Cuál era mi barquito? Este de aquí. Voy a mejorarlo haciéndole clic. ¡Mejorar! ¡Y nivel 2! ¡Es que ahora va más rápido! ¡Fijaros! ¡Hala, Nacho! ¡Qué morro! Yo también quiero ese barco. ¡Es Nacho! Espera, aquí había una caja que me ha dado 10.000 de madera. ¡Wow! ¡Me estoy chetando muchísimo, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tienes que gastar toda la madera en todo lo que puedas. Sí, sí, sí. Por aquí me dice que tengo que poner un guerrero. Voy a poner este centinela aquí para que me defienda de los piratas. Por si acaso alguien viene. Así que tengo que asignar a alguien aquí. ¿Quién será el mejor para la pelea? Me imagino que esta tiene que le reduce el daño. Este de aquí igual. Y este de aquí es el más fuerte en guerra. Voy a poner a esta chica. ¡Sí, sí, sí! Ya tenemos a una isleña trabajando. Sí, nos defenderá muy bien de los piratas, Nacho. ¡Esto es genial! Así que vamos a empezar a comprar más isla. Porque me sobra el dinero y hay que pillar mucho espacio. Así que creo que también hay que poner como más cultivo, ¿no? Para hacer comida y demás, ¿vale? Mil por aquí. ¡Oh, esta isla va a ser gigante, chicos! ¡Me está hirviendo! ¡Uh! Sí, desde luego. ¡Mira cuánto espacio! Déjame ver qué más cosas puedo construir. Como, por ejemplo, una casa de cocineros. Como una cantina, chicos. Creo que esto va a estar muy bien para poder comer allí, ¿no? La pondré, creo que aquí detrás. Creo que está perfecto para que comamos todos aquí nuestras cosas. ¡Oh! Hay que poner a alguien a cocinar, Lía. ¿Quieres ponerte tú o se pone Dagar? ¡Oh, yo cocino fatal! Sí, mejor que se ponga Lía. Aunque espera, quizá mejor a un isleño. Sí, que estos no están trabajando. Voy a poner a esta chica a cocinar. ¡Oh, quería hacer galletas! ¡Claro que sí! Seguro que nos hace súper bien de comer. Así que esto ya está tomando forma. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Qué más cosas puedo construir? ¿Un comedor? Claro, un sitio donde nos podamos comer. Asentar la comida. Tengo que agrandar un poco más la isla. ¡Espera, dame un momento, dame un momento! Solamente tengo que poner por aquí un poquito más de tierra. Justo por aquí, 1.500. Esto cuesta demasiado dinero. ¡2.000! ¡2.300! ¡Madre mía, esto es carísimo! ¡Uh! Y voy a poner por aquí el comedor. Ahora sí, esto va a quedar aquí. ¡Perfecto! Ya podemos sentarnos a comer todos los isleños juntos. ¡Hola! La civilización que estás haciendo es enorme, Nacho. Sí, fíjate cómo se está sentando todo el mundo a comer. La verdad que esto es súper interesante. Vamos, voy a seguir subiendo de nivel. Pues esta casa, que es la principal, ¿no? Mejorar 1.800. La casa nivel 3. ¡¿Qué?! ¡Ahora tiene un árbol! Es una casa mucho más cómoda que la otra. La verdad que sí, estamos avanzando súper bien. Entonces también puedo mejorar, supongo que el muelle, 900 de madera. Y también quiero mejorar mi barquito. ¡Hala! Es mucho más grande. ¿Qué pasa si mejoró el barco? ¡Hola! Nivel 3 es más grande. ¡Es genial, es genial! ¡Hay que seguir, hay que seguir, chicos! ¡Seguimos! Tiene como unas turbinas súper extrañas. ¿Pone por aquí que por la noche la fogata nos da protección? Vamos a poner una fogata, ¿no, chicos? Para poder ver bien por la noche, justo aquí, al lado de donde nos sentaríamos a comer. Esto está tomando muy buena forma. Sí, la necesitamos para pasar la primera noche. Sí, la verdad que sí. Tengo un montón de isleños ya por aquí. Hay que seguir mejorando las cosas. Vale, voy a ver si puedo seguir mejorando la cabaña. Nivel 4. ¡Qué! ¡Es mucho más grande! Y el barco. Cabaña y barco, cabaña y barco. ¿Cómo será un muelle de gran nivel? Este sería el muelle nivel 4. ¡Cómo! ¡Ya es enorme! Y el barco nivel 4. ¿Cómo sería? 10.000. ¡Uy, esto empieza a ser muy caro! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es enorme! Y espera, ¿eso qué es? ¡Chicos, un airdrop, un airdrop! ¡Corre, Nacho! Ve a por él, a ver qué es lo que te toca. ¡Oh, no! Se está hundiéndole. ¡Ayúdame! Espero no ahogarme. ¡No! Espera, veo por ahí un tiburón al fondo. Vale, ahí está cayendo muy bajo. Yo lo distraigo. No sé, no sé qué habrá aquí. Espero que haya buenas cosas. ¡Uy, el tiburón está ahí de frente! Espera, me ha dado... ¡Oh, no! Está aquí metido entre las piedras. ¿Qué es? Se está metiendo entre las piedras. ¡Oh, no! ¡Va a salir! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Qué es lo que me ha dado! ¡Oh, 10.000 de madera! Y también una señora. ¡Qué raro! Vale, voy a subir. Voy a apuntar a ahogarme. Vamos, Lía, vamos. Menos mal. Eso ha estado muy cerca. Vale, entonces estamos consiguiendo mucha madera. ¿Sabes qué? Voy a ir siguiendo mejorando la isla. Creo que debería de ponerles más casas a mis aldeanos para que puedan vivir por aquí. Así que las pondré todas en esta parte de la isla para que estén todos juntos y estén defendidas por la arquera. Así que vamos a mejorar también las casas, ¿no? Para que vivan a gusto. Esta la voy a mejorar a nivel 2. Espera, mira cómo se ve ahora la cabaña. Se ve mucho mejor, ¿no? Sí, es bastante más chula. Vamos a hacerles unas mejores casas a los isleños y, por supuesto, vamos a asignarle casas. Que por aquí hay alguno que no tiene ninguna. Vamos a ponerle a esta persona esta. Esta ya tiene casa. ¡Ay, vamos a tener que poner muchas más casas, chicos! ¿Qué hacemos? Expande la isla, Nacho. ¡Vamos! Ah, supongo que sí. La expandiré por el lado este porque así podremos ponerlos a todos juntos. Así que vamos a expandir por aquí la isla. ¡Esto es enorme! ¡Vamos, vamos! Estamos sobreviviendo súper bien, aunque ahora cada vez que expando vale 5.000. ¡Eso es una locura! ¡Me voy a quedar sin dineros! ¡No me lo puedo creer! Bueno, Nacho, piensa que aparecen también más árboles. Así que también recolectas más madera. Claro, eso tiene mucho sentido. Así que vamos a poner por aquí algunas casas más. Justo por aquí. Una aquí, muy pegadita. Otra también por aquí, muy pegadita. Para que puedan vivir todos los isleños en una casa y no estén en medio del monte, por supuesto. Vamos a asignarle casa a este tipo. Vamos a asignarle también casa a otro por aquí. Todavía me quedan dos casas más. ¡Pero cuánta gente vive en mi isla! ¡Somos ocho! Nacho, en esta isla no entramos más. ¡No aceptes más personas! Sí, voy a poner las últimas dos casas y me da a mí que ya tenemos suficientes trabajadores. Así que voy a poner por aquí otra casa más y voy a mejorarlas todas. ¡Claro que sí! ¡Uh! Vamos a subir aquí. Vamos a poner a esta persona, el marinero. Y aquí vamos a poner a la de la pesca. Y ahora a mejorarlas todas. ¡Qué pereza! No me quiero dejar el dinero en mejorar las casas, pero bueno, hay que darles un buen servicio, ¿no? Sí, Nacho, porque trabajarán mejor si están contentos. ¡Claro, supongo que sí! Así que vamos, vamos, ya que os he puesto casa, todo el mundo a trabajar. ¿Y qué pasa si las mejoramos a nivel máximo las casas? Se van a ver súper épicas, Nacho, mejoralas. ¿Casa a nivel 3? ¡Hola! ¿Y cómo será una casa a nivel 4? ¡Oh, no! ¡Son buenísimas! Vamos, vamos. Hay que mejorarlas todas una a una para que se vea un poco mejor. Claro que sí. ¿Y la torre de arqueras también se puede mejorar? Eh, no sé si eso se puede mejorar, pero vamos a seguir dándole niveles por aquí, chico, necesito que me ayudéis a mejorar todo, porque si no nos estaremos dos horas aquí haciéndolo. Vale, voy a picar más y a poder mejorar todo, ¿vale? ¡Oh, tenemos 80.000 de madera! ¡Esto es genial! Vamos, tenemos que seguir agrandando por los cultivos. Más cultivos por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y espera, Nacho! ¡Hay una persona en medio del mar! ¡Hay una persona en medio del mar! ¿Qué me dices? ¡Voy a salvarle! Espera, espera. ¿Es este de aquí? ¿Me dejaría ir a por él? ¿Y ahora cómo va de rápido el barco? ¡Hola! ¡Va rapidísimo! ¡Y ese tipo! ¡No me deja subirlo! Bueno, ¿sabes qué? Voy a ir siguiendo agrandando la isla porque esto no tiene sentido. ¡Vamos! Tengo 40.000 aún. Así que vamos a poner un montón de cultivos justo por aquí. Es importante tener las tierras agrícolas al máximo, Nacho. Sí, voy a poner por aquí varias y hay que asignar a alguien que venga aquí a trabajar. Así que va a trabajar esta chica, nivel 8. Y voy a poner justo otra tierra agrícola justo al lado. Así que va a ser justo aquí. ¡Y perfecto! Con tres tierras agrícolas esto va a empezar a producir demasiada comida. Y creo que también puedo poner algo distinto como una granja. ¿En serio? ¿Podemos tener animalitos? Sí, 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 sí. Es como muy grande. No sé si me entrará en la isla. Déjame ver. Ay, es gigante. No, no, no. No me entra de ninguna forma. No hay suficiente espacio. Tío, voy a tener que mover alguna cosa. Nacho, yo creo que primero deberías de centrarte en el barco y luego hacer eso. Porque el barco es lo principal para encontrar recursos. Sí, claro. Supongo que sí. Ya hemos avanzado bastante en la isla y ahora creo que hay que subir un poco más de nivel. La casa principal, que es esta de aquí. ¿Cuánto vale? ¡18.000! ¿Qué? Pero mira, ahora se ve mucho mejor. Y con botellas de agua y todo. ¿Qué? Y con un cubo de rubí, que esto ha cambiado mucho. Sí, Nacho. Ahora la casa es gigante. Aunque tienes aquí un tipo que se quiere apropiar de ella. Nacho, mejora el muelle y el barco. Sí, que se me olvidaba. Vamos a mejorar el muelle, que solo vale 3.000. ¡Oh! Esto se ve increíble. No teníamos nada, solo un bloque y ahora tenemos demasiadas cosas. Y esto son 25.000. Me he gastado todo el dinero en este barco. Pero fijaros, ¿qué gigante es? ¿Cómo será subir esto a nivel máximo? ¡Wala! No lo sé, pero tiene que ir rapidísimo, Nacho. Sí, ahora solo me queda farmear un montón de árboles antes de que llegue la noche. Creo que... ¡Uh! Ahora tengo un montón de cosas y está todo yendo súper genial. Aunque creo que necesito comer algo de comida. Vamos a acercarnos aquí al pan y me voy a sentar a comer. Chicos, creo que nuestra isla es genial. Y hemos avanzado muchísimo. Creo que podremos pasar una noche muy buena. Sí, la verdad que por lo que hemos hecho hoy en la isla estamos súper contentos. Ahora a disfrutar de la cena en medio del mar. ¡Sí! Si quieres que continuemos con las aventuras del bloque en la isla perdida, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!